18 Nunca he consumido una loda, eso ya fue probado Eso ya fue probado en la FIFA, en la UAD y en el TAC Ah, esa radio de Argentina pocas veces la agarro Evaluar si hubo recuperación o no la hubo Esa es una primera medida En esa medida Seleccionado, eh, otra cosa De... Te lo tengo que decir Agrega la llena en Twitter Arroba Charles Como de los ojos de Dios Como yo y como yo